René Sánchez Galindo, esposo de Ana Elizabeth García Vilchis, directora de área de la Oficina de la Presidencia de la República, ocupa un cargo como consultor jurídico en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. De acuerdo con la plataforma de transparencia Quienesquien.wiki, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto de 2015 a 2018, se otorgaron 20 contratos a Cainazu Vilchis Belmonte, quien es tía de García Vilchis, por un importe total de $41.170.442. Asimismo, se registra en la plataforma que Cristian Iván Torres Brandi, quien es expareja de Cainazu Vilchis Belmonte, la tía de la encargada del Quienesquien en las Mentiras, recibió 35 contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto y durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un importe de $32.371.453. Actualmente, Elizabeth García Vilchis, quien es la presentadora de la sección de Fake News de López Obrador, ocupa el cargo de Directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de Mentiras de la Semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. ¡Gracias!